De la Plaza de la Constitución, lateral oeste, buscando la parte sur de la plaza, que es donde está ubicada la tribuna principal. Maniobra que estamos viendo en directo el acompañamiento musical de la banda de música de Santa Cecilia, uno de los estrenos que nos depara esta jornada de Viernes Santo para la hermandad que viene desde el barrio de la Victoria, que trasladó al señor de la ermita prácticamente a mediodía. Este momento de la pasión en el que el señor es amortajado en el sepulcro, la imagen de Antonio Eslava, y en la parte trasera del trono vemos a la Virgen de Fe y Consuelo. ¡Vamos! Las imágenes que nos gustan y que hemos echado de menos. El sol colándose por la calle especería, rompiendo, atravesando esa nube de incienso y dejándose ver avanzar el conjunto en el que la Virgen de Fe y Consuelo, los varones, amortajan el cuerpo inerte del señor. Pasan en silencio. Daniel Pérez, portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Santi. ¿Qué tal? Bueno, pues la meteorología parece que nos está dando un respiro. En esta primera hora del Viernes Santo estamos disfrutando de estas imágenes. Sin duda. Vengo ahora mismo de la puerta del ayuntamiento, donde acaba de pasar el descendimiento. Pérez, acompañado de algunos concejales también del Grupo Municipal del Partido Socialista. Ha entrado en silencio la tribuna principal, la amortaja, el señor. Ahora sí suena la banda de música Santa Cecilia. Disfrutamos de este momento en directo, enseguida compartimos un ratito cofrade con Dani Pérez. Gracias. 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 Gracias.